Bueno, aquí traemos el mole, es casero, oaxaqueño, ya preparado, traemos la clayuda, pan de yema con mantequilla, los totopos, chocolate, marca mayordomo, la miel de abeja originales, queso de chiapa, doble cremas, los chapulines. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos del estado de Oaxaca. ¿Cómo ven la respuesta de los neolaredenses ante sus productos? Pues sí, mucha gente que no pueden irse para allá, ya lo traemos hasta acá. ¿Qué es lo que más se le vende? Los chapulines, el mole, todo. ¿Cómo son los chapulines? Los chapulines, ¿cómo son? Los chapulines que están criados de Oaxaca, Oaxaca, y lo tenemos en criadero, lo cuidamos mucho, es 100% proteína. ¿Cómo se lo puede comer una persona? En taquitos, en salsa, en guisado, sí, aquí recomendamos a la gente en taquitos, sí. Ahora sí que es mucha la demanda que presentan estos chapulines. Ah, sí. ¿Cuál es el precio que tiene el chapulín? El chapulín, pues, 25 pesos la porción, sí, la bolsita, así lo vendemos aquí. ¿Invitación a la ciudadanía para que acudan? Sí, sí, invitamos a las personas de Nuevo Laredo que vengan a conocer nuestros productos. Sí, sí, sí.